Hola, ¿qué tal queridos VagoFans? Qué gusto saludarlos en este inicio de semana. Arrancamos con buenas noticias, como siempre, con esto de lo que será la primera muestra de cine allá en Iztapa de la Sal, donde se va a celebrar esta primera muestra que busca promover el arte, la cultura, el turismo a través de la proyección de películas en espacios públicos. Más de 30 filmes de largo y cortometraje serán proyectadas en lugares icónicos del municipio considerado, por cierto, pueblo mágico del sur mexiquense. Iztapa de la Sal se integra el circuito de festividades y muestras de cine en el país. Los accesos enhorabuena serán gratuitos con el firme propósito de integrar a la sociedad ixtapense en eventos públicos que ofrezcan en pantallas grandes filmes con temas diversos entre los que destacan asuntos de mujeres, películas de terror, cortometrajes, galardos, donados en diferentes festividades, ciencia ficción, animados, documentales, entre otras producciones. De todo un poco, pero de una gran fiesta donde hombres y mujeres de empresa de este municipio, entre los que se encuentran hoteleros, restauranteros y prestadores de servicio, pues también buscan esta parte turística, esta parte donde se genera una derrama importante económica para el sector turístico y servicios de este pueblo mágico y con un escaparate de oportunidades para jóvenes talentos dedicados a la producción de películas radicados ahí en el sur del Estado de México, propuesto esta derrama económica en beneficio de este grandioso pueblo mágico que hace falta sobre todo pues destacar, presumir lo que se tiene en nuestro país. coordinado por nuestro querido Mario Echeverría quien encabeza el grupo de profesionales provenientes del Festival de Cine Histórico de Tepozo Tlán, un organismo que es aliado a este evento. Por supuesto, hablemos de cine presente, no hay que dudarlo y ser parte de esta primera muestra de cine allá en Estapa de la Sal. Nosotros continuamos. Gracias.